¡Hola a todos! Bienvenidos a la versión de C... ...o las tablas de multiplica. Hoy uso el tránsito de las técnicas... ...técnicas de las tablas de multiplica fáciles. ¡Dos por una, Lima! Uno por uno es igual a uno. Uno por dos es igual a dos. Uno por tres es igual a tres. Uno por cuatro es igual a cuatro. Uno por cinco es... ...es igual a cinco. ¡Oh! Uno por seis... ...es igual a seis. Uno por siete es igual a siete. ¡Shh! ¡La tabla del uno sí sufa y sí! ¡Cantemos todos juntos! Uno por uno es igual a dos. Uno por uno es igual a dos. Uno por uno es igual a nueve. ¡Diez por una, diez! ¡Diez! 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 dos por tres, seis! al derecho y al revés dos por cuatro o ocho dos por cinco diez dos por diez seis dos el Irma Todo el mundo lo conoció 2 por 7 dice el DIRMA 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 Y 2 por... 2 por 10, 18 Dice Gorda y el DIRMA 2 por 6, 18 2 por... 2 por 9 2 por 9 será el DIRMA 3 por 15 Hijos 3 por 7, 18 2 por 9, 19 3 por 9, 20 7, 20 Gracias.